Música ¡Muñita! 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 Corazón, no te vayas, no te vayas Corazón, no te vayas Haz las fiestas de borrachos Rejuntando falsedad, pensamiento Dejado a las manchas de colores Todas caminas de flores Dime a dónde para, yo también iré contigo Seguimos la corriente de la suerte Gritando toda suerte Felicidad, corazón ¡Bravo! Thank you very much Garos For the year Precap Thank you very much